¿Qué haces? ¿Te metes la cuerda en tu mochila? ¿Cómo hacemos eso en sombra? ¿Qué haces? Voy a subir una vez a la piscilla de allí para poner un tornillo de la entrada para la entrada, ¿vale? ¿Chapa el clavo o no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias por ver el video 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 ¿Qué haces ¿Te aseguro y 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